¡Alegrías, tristezas en una Argentina que no da respiro! Mientras ganamos el Mundial y esperamos el siguiente turno, muy convulsionada la Argentina y en el medio nosotros de Civilitas tratando de aportar nuestro granito de harina. Como saben, hemos tomado el tema de los jóvenes, su necesidad de participar, la necesidad que tenemos nosotros como necesidad de que ellos participen y que está obstaculizando su participación. Pero primero un comentario, Carmen. Sí, nosotros inclusive venimos conversando con los jóvenes y vemos que quieren respuestas concretas a temas como el de la inseguridad, del trabajo, del acompañamiento e inversión, a todo lo que es innovación. Realmente los chicos no se van porque sí, se van porque no les estamos dando las respuestas. Bueno, muy bien. Hoy vamos a tener, es como que en el programa anterior hicimos una introducción al tema, pero hoy me parece que vamos a ir más a fondo. También Carmen va a contar algunos de los proyectos que ha presentado en el Senado, específicamente para trabajo de joven. Pero antes de darle la palabra a Fernanda, sepan, vale la pena decirlo hoy, que este programa en realidad está grabado. Posiblemente, nosotros lo estamos grabando un día lunes y posiblemente mañana que le van a dar la condena a Cristina, pasen cosas en la Argentina que nosotros hoy no sabemos. Y ustedes los están viendo un miércoles a las 10 y media de la noche. Si entre hoy y el miércoles han pasado cosas muy graves en la Argentina, nosotros no lo vamos a haber sabido. Pero mientras tanto, hacemos este otro tipo de aportes. Fernanda. Sí, recordemos que este programa, estos dos programas de jóvenes vienen con esta pregunta que les hemos pedido que respondan. ¿Qué es? ¿Qué le preguntarán ellos a los políticos o a la política argentina? Así que bueno, eso seguimos todavía recibiendo muchas respuestas. Y ahora vamos a ver un video, un video que la verdad que nos va a hacer pensar cómo la actitud de una persona puede ayudar o interrumpir o la verdad que provocar que las cosas no funcionen en una sociedad. Así que nos pensemos como sociedad mirando este video. Gracias. 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 No sé de ni siquiera. Charmen, tenemos un primer invitado que ya está en skype con nosotros. Que nos ha acompañado muchísimo a lo largo de estos años. Así que hola Santi, ¿cómo andas? Hola Carmen, hola Sebastián, ¿cómo están? ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno mira, estamos hace dos programas trabajando el tema de los jóvenes, los estamos convocando, pero con alguna conciencia de que hay alguna dificultad para que los jóvenes se estén acercando sobre todo el tema político, y vos que sos joven y que además sos secretario de Relaciones Institucionales, contanos un poco cómo estás viendo esta traba que impide que los jóvenes se estén acercando al fogón de la política y de la cosa pública. Bueno, yo siempre que me hago, y me hago la pregunta a mí mismo, pero también con mis pares, digo, es difícil no imaginarse un futuro en la Argentina. Una Argentina, con la realidad que vivimos hoy, con un 40% de pobreza y subiendo, con más del 50% de los chicos menores de 14 años también siendo pobres, con una inflación que te da entre 5 y 6 mensual, llegando al 100 acumulada, todo eso te genera un panorama desalentador, de desesperanza, de falta de oportunidades, de que no tenés un horizonte por el cual trabajar, y obviamente los jóvenes ven también en la política parte del problema, porque es una política que no ha sabido dar respuestas, que ha estado desconectada de la realidad, y que obviamente genera ese sentimiento de me voy, no sirve para nada, lo que haga no va a aportar, porque hay gente tomando decisiones que va en contra de la agenda real de la juventud. De alguna manera vos sos un modelo de los chicos que no creen eso, porque vos no solamente no te has ido, sino que estás ahí jugando cerca de alguien potente como Patricia Bullrich, ¿y por qué? Bueno, siempre cuando me toca capaz presentarme o describirme, digo, soy un joven, antes que militante, que todo, soy un joven de 20 años que en contra de la marea, esa marea que te expulsa, que te invita casi a irte del país, se queda a pelearla. Se queda a pelearla porque creo que hay oportunidad en el país, creo que hay un futuro posible, pero también entiendo a aquellos pares jóvenes que se quieren ir, porque mi caso es una excepción, conozco un montón de gente al estar en política que se quiere quedar, pero también conozco un montón de gente que se va. Es más, hace dos días tengo un amigo muy cercano que se fue a vivir a Italia y es la representación de lo que está viviendo la juventud hoy en día. Por eso soy un bicho raro, que se queda a pelearla, que ve que hay un futuro y que considera que lo que está también faltando en la Argentina es jóvenes que representen a jóvenes, porque muchas veces nos quedamos con lo que los adultos consideran que los jóvenes necesitan y no le damos voz a lo que verdaderamente los jóvenes necesitan. Así que por eso para mí es muy importante, por ejemplo, participar en este programa que tienen porque me parece una gran forma de comunicar y de hacer llegar lo que verdaderamente estamos necesitando y reclamando a los jóvenes en una Argentina que, como repito, no nos está dando un horizonte de futuro. Sateo, una pregunta muy precisa que te voy a hacer por la confianza que tenemos y porque en este programa no somos políticamente correctos. Pareciera haber una buena noticia en el sentido de que los jóvenes que sí están con algún interés político se han acercado mucho a las ideas de la libertad, o sea, han dejado de coquetear con las ideas de izquierda, por decirlo de alguna manera, pero también hay una mala noticia que es que está muy entusiasmado con figuras un poco esquizofrénicas, al menos a mi modo de ver, como un Millet y demás. Vos que estás un poco conociendo esa delgada línea entre las ideas de la libertad, pero con los pies adentro del plato, ¿cómo analizás este fenómeno de jóvenes que están ahí un poquito adentro y un poquito offshore, digamos? Bueno, yo creo que parte del fenómeno Millet obviamente responde a que la histórica clase política no ha sabido darle respuesta, en este caso, a los jóvenes. Sin embargo, me permito hacer una pausa en ese punto y es, los jóvenes no necesariamente consideran que Millet es la única salvación, la única solución a los problemas, sino que lo que están pidiendo los jóvenes son medidas concretas, medidas que resuelvan los problemas. Y en ese marco, cualquier político puede plantear las ideas correctas. En este caso, yo no creo, por ejemplo, que Patricia Bullrich esté muy alejada de esas ideas, todo lo contrario, está delineada en un programa económico y político que va acorde a lo que están pidiendo los jóvenes, que es poder trabajar, poder esforzarse y que ese esfuerzo se vea recompensado, poder estudiar sin que el Estado esté poniéndote trabas en cada uno de los pasos que vos querés dar en tu vida profesional, en tu crecimiento y progreso económico. Entonces, yo creo que lo que hoy está necesitando la juventud son medidas concretas que resuelvan los problemas. Y en ese marco se da este fenómeno de la antipolítica, pero yo no creo que sea el único camino que está habiendo la juventud. Yo creo que hoy la juventud lo que pide es simpleza. Volvamos al sentido común. Para mí, Argentina lo que tiene que hacer es volver al sentido común y a las medidas que en algún momento nos hicieron crecer y nos permitieron ser un país próspero. Nos alejamos de ese camino y hoy estamos en este panorama. Yo voy a decir una cosa de vieja, pero está bien, porque podría ser tu madre, Santiago. Yo creo que tenemos que hacer el cambio, pero necesitamos las instituciones. Eso me parece muy importante que los chicos sepan que no funciona el ciudadano y el dirigente sin nada al medio. Pero necesitamos las instituciones de primer orden, de segundo, de tercero. Realmente, ahí los adultos tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para ordenar para los chicos que vienen, para que se encuentren con instituciones, con prestigio, con ideas ordenadas, con democracia, con todo lo que necesitamos. Bueno, Santiago, muchas gracias y la verdad que es un gusto charlar con jóvenes como vos. Nos devuelve la esperanza de que es posible y un gran futuro político para vos. Muchas gracias a ambos por la invitación. Gracias, Santiago. Nos vemos. Bueno, interesante. Realmente lo que está surgiendo del programa de la semana pasada y ahora es que esto, si abrimos la puerta, corre aire, digamos. Los jóvenes están cerca, están mirando, están con ganas de preguntar, pero claro, falta como que alguien abra la puerta y les dé la puerta de entrada. Hoy estábamos haciendo un evento en relación a cuatro instituciones que trabajan para personas con discapacidad y uno naturalmente dice, los chicos, los chicos, y en un momento dijeron, che, acá no hay más chicos. O sea, en otro lado, pues a ver, hoy acá todos somos adultos y la realidad es que a los chicos con discapacidad se les ofrece algo hasta el secundario. Después se reciben de autónomos y sabemos que siguen necesitando y necesitan trabajar porque los hemos estimulado. Así que realmente tenemos que ir por todo. Bueno, excelente. Una segunda participación, una segunda mesa. Gracias por haber venido. Seguimos un poco analizando este tema de jóvenes, su acceso al trabajo, su acceso a la política, a las oportunidades. Me gustaría comenzar, comienzo con Tari, cómo te va a contar un poco cómo es tu visión de este tema de las dificultades de los jóvenes para meterse en el mundo de donde se toman las decisiones, digamos. Y en realidad es bastante complejo porque es como que las personas mayores que llevan mucho tiempo han absorbido ese sector y cuesta mucho entrar. Y hoy está bueno que existan distintos medios, distintas redes sociales, que eso ayuda a que los jóvenes nos podamos integrar más en ese sector. Perfecto. Y en tu caso, ¿cómo lo estás viendo, digamos, a este tema de participación de jóvenes, sí o no, dificultades? Sí, creo que hoy los jóvenes no se ven representados, como bien dijeron recién, por la política actual. Creo que ven esa desconexión que mencionaban recién. Creo que ven que esa imagen que ellos esperan, ciertas reglas de juego que se puedan cumplir a la hora de lograr el progreso, ¿no? De poder tener un salario que les rinda y demás. Y no, como mencionaban recién, ese éxodo que vemos a me voy a otro lugar porque puedo trabajar y poder progresar. Entonces, creo que al ver esa desconexión se sienten frustrados y ahí es donde parece probablemente lo que recién mencionaba, como el fenómeno Millet, ¿no? Donde algunos piensan que parece que hay que patear el tablero y volver a reescribir las normas de juego para poder lograr una sociedad que pueda prosperar, ¿no? Bien, bien. Tomás es economista, Cami es periodista. Por lo tanto, ustedes también están viviendo la realidad laboral de esta Argentina. ¿Algún comentario al respecto? Es complicada. Es complicada. En mi caso, muchas veces se exige mucho, cuando mandas currículums y demás, se exige mucho la experiencia. Pero es muy difícil que alguien te dé esa primera experiencia. Claro. Es muy complicado llegar a ese punto. Perfecto. Vamos a ver. ¿En tu caso, además, en el tema laboral, te ha afectado en algo la cuestión? O sea, ¿te hacen preguntas vinculadas a eso o esa barrera se ha caído, digamos? He tenido algunas circunstancias en las que te preguntan, vos vas a poder venir, te van a poder traer, no te cansás mucho. Pero cuestiones así que me parece que se hacen como... Deberían estar superadas. Totalmente. ¿Y en tu caso, cómo ves el tema laboral dentro de los jóvenes? Sí, creo que el primer trabajo es muy difícil de conseguir. Y no solo eso, sino que en condiciones probablemente muy precarias, donde los salarios, como mencionamos, no alcanzan. Entonces, por más que uno salga de la facultad o esté trabajando mientras estudia, creo que consigue poco. Lo que consigue no es de buena calidad, sino que en situación precaria, probablemente en negro, en economía informal sabemos que tiene un peso muy importante. Y eso te genera, ¿no? Porque estar en negro implica muchísimas desventajas a la hora de querer ahorrar, de querer comprar algo. Ni siquiera hablemos de una propiedad porque hoy ya eso no existe. Entonces, esas son las pequeñas frustraciones que se van acumulando y es la hora de, cuando yo voy a tomar una decisión de si me voy o me quedo, como mencionaban, creo que también he pesado y mucho. Bien, bien. Me parece interesante, y vamos a ir a un tercer tema, que es, Carmen ha insistido mucho en algunas veces que hasta el mismo fenómeno de la inseguridad, que supuestamente a primera vista podría espantar mucho a personas mayores, pero hemos visto en muchos casos, la vez pasada entrevistaba a Facu Atelman que decía, sigo aquí en Andorra porque acá se vive tranquilo, o sea, puedo andar por la calle. Entonces, siento que la inseguridad le ha pegado particularmente a los jóvenes y sienten como algún ruido con respecto a eso, ¿no? Que salís y te chorean, digamos. Sí, la inseguridad es consecuencia de la pobreza, ¿no? O sea, la gente no elige querer salir a robar. No, o sea, las sociedades que tienen pobreza baja, la inseguridad también es baja. Entonces, va todo de la mano con esta macroeconomía que no parece querer arrancar nunca. Y eso también sigue sumando a la pila de frustraciones de no poder salir caminando que te roban el celular o te quieren matar solamente por mil pesos. Entonces, como digo, va sumando poco a poco a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y en tu caso, ¿sos, Cami, una persona esperanzada con respecto al futuro de la Argentina? ¿Versión sincera, no? ¿O realmente estás muy, muy decepcionada? Por muchos factores yo creo que hay esperanza, pero bueno, es a muy largo plazo. Actualmente soy una persona que no está conforme con la Argentina, que siente que no se puede desarrollar de una manera normal, plena, actualmente en este país. Bien, bien. Bueno, yo me alegro que estén disconformes, porque si estuvieran quietos, apocados, quedados, probablemente no habría ninguna esperanza para gente como nosotros. Pero su enojo, su decepción, su desilusión tiene que ser el motor para la acción para hacer el cambio en nuestra Argentina. Porque yo, por lo menos, Eba, sigo esperanzadísima. Sí, sí, sí. Creo que el cambio es posible y simplemente hace falta que actuemos coordinadamente. Yo quiero hacerles una última pregunta, también políticamente incorrecta, pero estamos en un ámbito de confianza, que es, bueno, el 10 de diciembre del año que viene podría cambiar, ¿no? Quiero meter algo partidario aquí en esta reunión, pero sí político. O sea, podría llegar a cambiar de signo y vuelve a haber una oportunidad, no importa si es Patricia, Rodríguez Larreta, Macri, o el que sea, digamos. ¿Ese 10 de diciembre a ustedes les genera alguna esperanza o finalmente lo siento como que va a ser más de lo mismo, digamos? Yo creo que más allá del 10 de diciembre puntualmente, hoy en día ya deberían estar hablando de propuestas, ¿no? Porque, digo, si yo voy a votar y no veo un plan concreto, llega el 10 de diciembre y ¿qué va a cambiar? Nada. Entonces, yo por lo menos me empiezo a poner contento o triste un año antes cuando veo qué candidatos están sonando y qué plan tienen, ¿no? Porque si no tienen un plan, llega el 10, ¿y para qué se presentaron? ¿Solo para ganar? ¿O realmente querían venir a cambiar algo y reescribir las normas que necesitamos reglas de juego que incentiven a trabajar, a estudiar, etcétera, y no que incentiven a lo otro? Entonces, creo que ya desde hoy deberíamos estar sabiendo qué puede pasar el 10 de diciembre, porque un país no puede estar cambiando, como viene cambiando ciclo a ciclo, porque cambiamos de gobierno A a gobierno B. Súper importante lo que está diciendo. Nosotros estamos un poco peleando ese tema porque hay tanta incertidumbre adentro. Y en tu caso, Cami, ¿cómo lo ves al 10 de diciembre? Yo, como bien decía él, me parece que más que hablar de fechas, está bueno hablar de propuestas, de algo a largo plazo, de lo que uno espera para futuro, de también tener en cuenta a los jóvenes de hoy, que son el futuro, que es tanta la información que hay hoy en día, tanta la inmediatez y demás, que hablábamos de las maneras obsoletas, que me parece que las maneras de contar las políticas, de los discursos políticos de siempre, me parece que ya están obsoletos, que hoy la juventud ve un video en 30 segundos y ya pasó otro, y es algo que hay que generar una inmediatez en ese sentido, y que el joven llega, con esto me identifico. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la participación que han tenido. Los dos programas a mí también me generan esperanza, porque han dicho temas muy concretos. Yo quiero hacer una ventana grande acá. Sí, sí. Abrir y que se vea el horizonte. Claramente. Cuéntele un poco, si le parece, a la gente sobre estos proyectos que hemos presentado en el Senado, vinculados específicamente con trabajo y la posibilidad de los jóvenes. Hemos hecho la presentación de varias modificaciones a la ley de contratos de trabajo que solo rige, hay que acordarse, para los privados, para los privados en blanco, como quien dice. Y ahí hicimos una pequeña modificación del artículo 90, que es el que nos permite hacer contratos temporarios, un poco más cortos. Hoy permitían 5 años. La propuesta que hago yo es que sean por 2 años... No, 5 meses. No, 5 años. 5 años, perfecto. Pero nadie los usa. Claro, sí, sí. Nadie los usa porque si un empresario los usa, después le tiene que... Claro. En cambio, por 2 años, estamos seguros que podemos responder a los jóvenes para que tengan la primera experiencia laboral. Ahí decimos entre los 16 y los 25, o sea, antes de cumplir los 26, podrían hacer el uso para ser contratados con estos 2 años. Pero además, en 2 años es posible formarlo. Por ejemplo, en Buenos Aires existe la ley, en la ciudad de Buenos Aires, la ley de pasantías que en el secundario no son laborales, hacen 3 meses de experiencia en alguna empresa. Ningún chico aprende nada en 3 meses. Además, son medios chicos. Pero, en cambio, desde los 16, podríamos ofrecerle la posibilidad de trabajar 2 años en una empresa, en blanco, con ART, con aguinaldo, con vacaciones. Yo digo que hagan la experiencia del trabajo formal. Claro, porque hay que decir que hoy las pasantías, inclusive cuando uno llama a la universidad, dice, no, las pasantías están, pero las empresas no se animan. Pero las pasantías actualmente no son laborales. Esta opción podría ser para, yo digo, pospasantía, para ese chico que me cayó bien, bueno, hace lo que darse 2 años, que aprenda a full lo de la empresa, y si después no lo podés tener, no hay problema, pero ya va a tener la experiencia del primer trabajo en regla. Bueno, muy interesante. Lo que hemos hecho con Carmen es subir estos proyectos de ley. Están en la página de Civilitas, así que cualquiera que quiera leerlo en detalle, porque tiene una parte técnica, lo puede acceder. Si les parece, ahora un pequeño video donde seguimos recopilando preguntas que incomodan al sistema político, realizadas por Joven, como para abatir un poco el parche, y después volvemos a piso. Hola, mi nombre es Diego, y si tuviese que hacerle una pregunta a un político, le preguntaría si les parece que la actualidad de la salud pública es justa, injusta, y que se puede hacer para mejorarlo. Hola, soy Roberto Llevará, y la pregunta que le haría a los políticos es ¿qué reformas harían en el sistema educativo? Buenas, mi nombre es Pedro, y particularmente no me interesa mucho la política, pero me gustaría preguntarle a los políticos qué podrían hacer para que los jóvenes se puedan involucrar más en la política y así poder ser mejores ya que nosotros somos el futuro del país. Bueno, muy bien, un hallazgo, un joven brillante que está en el equipo de Carmen y nuestro. Muy joven. Lucio Martínez Villada, y desde Buenos Aires le hemos pedido que participe porque realmente a pesar de sus 18 años es un tiempo que además de hacer reflexiona, piensa, y hemos charlado mucho con Lucio sobre este tema de la participación de los jóvenes. Lucio, ¿cómo estás? Sebastián, Carmen, gracias por hacerme participar de esto. La verdad que el momento que estamos viendo los jóvenes es un momento, digamos, excepcional porque estamos en el momento donde cambia todo. Yo creo que el 10 de diciembre que hablaban recién es el día de, es el día cero y a partir de eso es la transformación que viene en la Argentina. Yo lo que veo es un horizonte, un horizonte en definitiva y los jóvenes tenemos que formar parte de ese proceso porque yo vengo insistiendo hace rato con esta tesis que tengo que es que la juventud no tiene que participar de lo que se llama la política juvenil, tiene que participar de la política porque lo que realmente existe es la política. Pero bueno, desde ya conversar con ustedes. Bueno, allí yo quiero destacar para que te conozcan un poco más los televidentes que con tus 18 años la verdad es que la forma intrépida en que lo ayudo a este canal se dice nos deberíamos juntar con tal y a los 5 minutos ya tenemos reunión con tal. Pero ¿cómo lo lograste? O sea, la verdad que... Y debo decir que él se venía ofreciendo hace 3 años pero yo decía esperá cumplir los 18. Sí, sí, sí. Pero bueno... Es notable cómo vos le has encontrado la vuelta. Se podría decir que para vos no hay nada imposible. Eso es una buena señal. Bueno, yo en ese sentido siempre creo que la juventud conlleva un poco de picardía, un poco de soberbia al mismo tiempo de creernos intensibles y eso aplicado a la política está bueno porque siempre nos encontramos con barreras, digamos con paredes y nos la damos fuertísimo. Pero en ese proceso creo que siempre se puede aportar y vengo hace rato con esta idea política y creo que si se conformara un núcleo de jóvenes que apoyan, por ejemplo creo yo la candidatura de Patricia Burris que en este momento ha sido la persona que se ha presentado que mejor representa esta necesidad política de la juventud de buscar actores que planteen las ideas de modo fuerte, que planteen las ideas sin titubear, digamos, y sin temblarle la voz. Ahí, Lucio, yo creo que un reclamo juvenil es que los dirigentes los representen, ¿verdad? Exactamente, y además tenemos una situación que es desastrosa, a ver, la mitad de los jóvenes de mi edad son pobres, más de la mitad, no tienen que comer, hay mucha gente que no tiene que comer y yo en ese sentido siempre me he reconocido como privilegiado y me sentiría muy mal si no estuviera haciendo esto porque la mitad de mis amigos se quieren ir afuera o se han ido afuera y siento que estamos en un momento bisagra, como dije antes, y estamos ante un sistema político que en vez de debatir ideas debate responsabilidades, culpabilidades, porque está todo tan mal que estamos pasando la papa caliente entre unos y otros a ver quién tiene la responsabilidad por tal cosa, si la deuda la tomó tal y si la deuda la tomaron para tal, entonces siempre estamos volviendo para atrás y yo creo que tenemos que mirar hacia adelante. Para que la gente te conozca, Lucio, vos contale a los televidentes qué estás estudiando. Estoy estudiando Derecho en la Universidad Católica Argentina, soy cordobés, como es que el acento no me favorezca en ese sentido. Pero con un apellido muy cordobés. Martínez Díaz. Y contame, Lucio, como mensaje final porque ya nos vamos a tener que ir yendo, pero entonces, dado tu perspectiva de que estás viendo un horizonte, estás viendo esta fecha concreta del 10 de diciembre como un puntapié, ¿cuál sería tu mensaje final a jóvenes que han pasado por estas mesas y en general han demostrado prudencia si no escepticismo? ¿Cuál es tu mensaje final? Nada, que se queden y que formen parte de este desembarco de Normandía que vamos a tener el 10 de diciembre, ojalá, y que si no es así, bueno, muchachos, vamos armando las valijas porque no hay mucho más, no hay mucho más que el 10 de diciembre que el año que viene. Así que bueno, gracias Carmen. Yo voy a estar, yo voy a estar con el que quiera ponerse botas de trabajo, los esperamos. Bueno, Lucio, muchas gracias por haber participado desde allá de Buenos Aires, gracias. Bueno, muy bien, vamos cerrando, en mi caso, la columna para cerrar un poco la temática de los jóvenes, vuelvo a contar una anécdota y después saco una conclusión, la anécdota es, más allá del inmediate, desde los 30 segundos de la que hablaba Cami en lo digital. Tal vez la gran virtud que tuvo Civilitas por la cual estemos hasta el día de hoy aquí es que durante muchos años nos supimos juntar todas las semanas dos horas, un grupo, éramos unos 20, 25 jóvenes y charlábamos, invitábamos a alguien que la primera hora hablaba, nos hablaba y después se iba y entre nosotros hablábamos, no pensábamos todos igual y le dábamos como, es como si perdíamos el tiempo ganándolo, digamos, y eso forjó toda una conciencia y demás. Yo creo que los jóvenes que estén con alguna inquietud, con algo, hay que reunirse, no es solamente por WhatsApp y por Twitch que nos vamos a poder organizar. Civilitas lo ofrecemos ya como espacio, pero si no puede ser algún otro espacio, pero los que piensen parecido, los que tengan alguna inquietud, los que se sientan bichos raros, es hora de irse reuniendo. Ese es el primer elemento que quiero marcar. Y el segundo es que aquí, tal cual dijo Carmen, el primer abordaje que tienen que hacer los jóvenes son de las instituciones actuales. Por ejemplo, la universidad, para dar un caso, o sea, la universidad, si un chico pasa por la universidad y dice, no, en el centro estudiantes son todos unos, pero no me quiero meter porque tal cosa, si además me baja en línea pero no me quiero meter, si pasaste por la universidad durante cinco años y no fuiste capaz de algo, digamos, bueno, mala señal. Si vos decís, no, por ejemplo, en las instituciones religiosas no me voy a acercar porque ahí son, y al final siempre hay una excusa para que vos no te juegues en favor de institución si hasta decís, me voy del club deportivo porque no, ahí siempre son todos amigos del director técnico y al final siempre estás buscando una excusa para escaparte, digamos, para no poner el pecho a las balas. Bueno, mala señal, yo diría que el primer precalentamiento para cambiar el mundo me parece que es tomar alguna institución y vos con tu espíritu joven pegarle una piña, impactarlo, digamos, sea civilita, sea una cooperativa, sea el colegio, sea algo, digamos, en algún lado participá, loco, porque si no, se te van a pasar los años y te vas a quedar sin el carnet de haber hecho la experiencia, la prueba. Los esperamos a los jóvenes que quieran, no hace falta que estén de acuerdo con nosotros, pero vengan a trabajar por un argentino mejor. Nos vemos, nos vemos el miércoles que viene. ¡Gracias!